Hola, bienvenidos a Diálogos. Esta vez me encuentro con Horacio González y es esta manifestación distinta del programa en la cual buscamos mostrar los perfiles de los intelectuales con los que nos encontramos. Horacio González básicamente es un intelectual que recorre la metafísica del ensayo argentino. Ha participado en este programa y esta vez me gustaría hacerlo con otra consideración. Acá tenemos una serie de libros que escogí para poder hablar con Horacio y para que él pueda comentarlos bajo su propia visión. Horacio, es un honor estar con vos en tu casa realmente. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, por lo que veo rodeado de libros. Estamos rodeados de libros. Algunos los tenía yo antes, otros los trajiste vos, pero da la casualidad que son libros que escribí yo que ni tengo. Bueno, cosas que ocurren de una persona que fue director de la Biblioteca Nacional. Pero antes que nada a mí me gustaría ir precisamente a un libro que no tenés, que es justamente tuyo, editado por Coligüe, que es Art, Política y Locura. Si bien la figura de Art es una figura que está ampliamente debatida en la ensayística argentina, podría nombrar, por ejemplo, Oscar Mazota y te nombraría a vos también. ¿Cómo reflexionás sobre este libro hoy? ¿Cómo reflexionás sobre Art hoy en el 2021? Mira, me da la impresión de que tu pregunta da un clavo, un clavo bien remachado, que es que Art perfectamente puede tener la plasticidad necesaria como para remitirse a esta época. Todas las manifestaciones que hubo en el obelisco, esos son personajes salidos de esa gran crónica que hizo Art, de las Ciencias Ocultas en Buenos Aires, desde 1920. En ese sentido la situación no cambió mucho, ¿no? Esa mezcla de imploración a los dioses, manos santas, brujería, astrología, y conspiraciones para tomar un poder imaginario o decir la imaginación al poder en un sentido no utópico, sino desastroso. Todo eso puede verse en la Argentina hoy, pero de todas maneras no hay que apresurarse demasiado, y creo que eso no hay que hacerlo nunca, de ligar tan fácilmente como acabo de hacer yo la vida literaria a una situación política muy específica. Porque si fuera así, que siempre puede ligarse un escrito literario al momento histórico en que se escribió, podría perder la gracia al Quijote de Cervantes o al Facundo de Sarmiento, ¿no? No, claro, pero ¿cómo podemos leer, por ejemplo, un personaje como el astrólogo de Los Siete Locos hoy? Es decir, que hace una novela existencialista antes del existencialismo. ¿Cómo lo podemos leer eso? Bueno, yo tengo la impresión, pero es porque me volví más viejo, que toda palabra que se pronuncia, toda frase que uno dice, crea un problema que en la propia conversación no se puede resolver, ¿no? Pongo como ejemplo lo que acabas de decir vos. Creo que hay muchos trabajos sobre el preexistencialismo de Ars, sobre todo los de su hija, Mirtha Ars, que yo la tuve de profesora de francés en la facultad, y que ella intervino mucho en la reedición de las obras del padre, ¿no? Efectivamente, lo más fácil es ligar a Roberto Ars de esos años de finales del 20, y existe un problema importante que el propio Ars trata en una de las notas de pie de página, creo que es una de las notas del editor, diciendo que el libro se escribió antes del golpe del 30, para dejar claro que no fue una intervención de la coyuntura histórica tan dramática lo que lo motivó a escribir el libro, pero lo cierto es que todos los climas que se vivían del golpismo de esa época, que se leían los diarios de esa época, sobre todo en crítica, hay en arte una capacidad de aspirar a los vientos de la época, pero esa capacidad, digamos, respiratoria, como si fuera un respirador permanente de esos climas, los climas son cambiantes, y las técnicas que usa un escritor no son siempre las mismas, incluso en su propia evolución como escritor, entonces me parece que ahí usó, fundamentalmente, fórmulas del folletín periodístico, las lecturas de la psiquiatría de la época. Bueno, Beatriz Arlo dice que es una cultura de la incultura, ¿no? En Buenos Aires es una modernidad periférica, ¿no? De esas lecturas apresuradas de arte. Mirá, también me decís Beatriz Arlo y no sé qué responderte, porque si lo dice Beatriz Arlo parecería que lo que le sigue es una frase de carácter indiscutible, pero esta me parece que está bien. Sí, bueno, efectivamente hay un aire de pastiche de Roberto Ar, pero para decir lo que a mí me interesó en ese librito, que es el atrevimiento a escribirlo, porque vos me hiciste el favor de mencionarme junto a Mazota. Bueno, yo creo que es, digamos, uno puede ponerse en la serie en la que se pone Mazota, que no es la de Viñas, para tratar a Roberto Ar, es la que preanuncia un poco sus posteriores intereses psicoanalíticos. Sexo y tracción en Roberto Ar es un libro que no sé si fue igualado, por toda la enorme cantidad de libros que hizo de Roberto Ar. Incluso te diría uno muy, muy bueno, de los últimos que leí, de Rocco Carbone, donde el énfasis no es sobre el folletín y la locura, sino sobre el grotesco. Y ahí tenés más la beta expresionista de Roberto Ar, porque el expresionismo suele dar más un grotesco. Y la expresión, el expresionismo, ¿qué sería el expresionismo en el arte? Sería un paso que es el artista para evitar la forma, evitar el cincel que haga del contenido un elemento más controlado y que convierta su vocación en ser una especie de siervo, de personaje servil, pero enloquecido, respecto de un contenido que no tiene límites, que no tiene contorno, como dirían los hermanos Viñas, que se presenta con una brutalidad y una tosquedad que finalmente esa termina siendo su gracia. Por eso, en ese libro, lo único que me acuerdo es que hice mucho hincapié en los modelos de diálogo, sobre todo lo del astrólogo, que se presenta como un monólogo que no desea ser interrumpido. Por lo tanto, me gustó pensar en esa situación, el monólogo que representa para una conciencia el de estar absorto, estar en estado de profecía. Claro, la locura como estado de profecía. Sí, pero el monólogo de los dos o tres monólogos que hay del astrólogo, que son buena parte de la fuerza que tiene la obra de Roberto Ars, no admiten la interrupción. Cuando se produce, el astrólogo percibe que hay alguien a su alrededor, en este caso Ardozain, que le pregunta, ¿pero esto qué quiere decir? Asombrado, todavía Ardozain es un ciudadano que escapa de una deuda. Hay un lado que no se ha partido de su relación con la ciudad. En cambio, el astrólogo es alguien que está flotando en una especie de nube profética, inhallable, digamos, porque vive de, digamos, de probar qué tipo de daño pueden provocar sus palabras, pero no están ligadas en ningún tipo de juicio que pueda determinar qué daño producen. Por lo tanto, son palabras inconmensurables. Cuando alguien, desde otro punto de vista, dice, ¿pero qué quiere decir con eso? Sorprendido ante tales barbarismos, el astrólogo le responde, ¿pero usted qué sabe? Y sigue hablando envuelto en su tul, digamos, en su velo que le impide una conexión con la realidad. Por eso todos los personajes pueden determinarse desde el punto de vista de qué grado de relación con el mundo histórico real específico y consiguen contener. Lo mismo le pasa a Ardozain, porque progresivamente se va escapando de ese mundo. Pero, de todas maneras, vos me presentás un libro que escribí hace como 30 años y lo único que uno podría decir al respecto es que las ganas que podría tener de reescribirlo, porque ahora que estoy diciendo esto, me doy cuenta que es un tema persistente, ¿cómo dialogar? ¿En qué franja dialoga alguien cuando quiebra sus relaciones mundanas, digamos, sus relaciones con lo real, vamos a decir así? Y entonces el diálogo se realimenta oscuramente a sí mismo hasta el infinito, hasta llegar a las proclamas más inverosímiles de autodestrucción y de suicidio. Como efectivamente es un monólogo que se hace ante dioses inexistentes o dioses que existen de una manera complacida ante tal desbarajusta de ideas, no admite alguien que, planteando el diálogo, pregunta asombrado, ¿pero usted qué quiso decir? Me parece que todo el libro que hice hace 30 años, por lo que recuerdo, está atravesado por esa incógnita, digamos. Sí, a mí lo que me gustaría remarcar era un subrayado mío, que simular la locura nos entregaría entonces al verdadero mundo de la locura, ¿no? Quiere decir que la simulación de la locura nos estaría llevando a este mundo de una política pensada en términos de redención, si volvemos a pensar en el astrólogo, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Esto revela que es posible seguir hablando de Roberto Arde debido a la expresión astróloga, astrología, locura, en fin, son todas expresiones del habla común hoy. Basta escuchar a Bill Gates y uno se pregunta qué son esas profecías que los próximos libros van a ser aún peores. Hay que darle a leer el discurso del astrólogo a ver si se inspira y le da un toquecito un poco más artístico a lo que dicen. O Elon Musk, ¿no? Haciendo que las acciones de una moneda suban simplemente por nombrar. Claro, sí, sí, sí. En ese sentido. Bueno, me parece que la, digamos, la beta que elegí yo para hacer el libro es la lectura que Arde hace de los psiquiatras de la época, sobre todo a Ingenieros y a Ramos Mejía. Por eso el tema de la época es la simulación de la locura, que es un tema que tiene muchas vetas, que Freud había condenado ya. Un poco la diferencia entre el psicoanálisis incipiente de la Argentina y el psicoanálisis de Freud es que en la Argentina está más psiquiatrizado el psicoanálisis que recién entra en los 40. En esos años 20 hay una idea de que también estaba en la psiquiatría europea, que la locura puede simularse, y que la simulación es una dimensión del espíritu o de la conciencia que propone los temas más interesantes para ser pensados. Bueno, es un tema maquiavelo también. El príncipe debe encarar las simulaciones y las disimulaciones, simular y disimular, que no es lo mismo, sin embargo hacen al centro de una conciencia política. O, como decías también, en un libro al cual no quiero entrar todavía, pero lo estás tocando... Pero si vamos a estar tanto tiempo por cada libro, no salimos más de esta cárcel. No, 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 pero entiendo, entiendo... No es una breve cárcel, como dice una novela argentina. Arrestos pampeanos, no, pero el caso del hombre batata que lo inventaste vos, en ese sentido, que era una persona que tenía sueños sobre una batata, o una cuestión así. En ese sentido, la simulación de la locura que sí se encuentra, bueno, vamos a ese libro, Arrestos pampeanos, que sí es... Bueno, es una obra, quería llegar un poco después, porque es realmente monumental. El subtítulo mismo lo dice, Ciencia y Ensayo de Política en la Cultura Argentina del siglo XX. Lugones, Ramos Mejía, Ingenieros. Por supuesto, son psiquiatrías y problemas. Y yo creo que... Bueno, pero ahí te puedo señalar un problema que tiene el libro. Sí, es un libro ambicioso, sin duda. El problema es que se saltea el vitalismo, que es una de las grandes corrientes de los años 30, que es el gran motivo, el tema, el gran estudio que hizo Pía, María Pía López. Yo un poco lo desconocía el tema, y otro poco tenía que saltearlo para enlazar a Martínez Estrado, o sea, el ensayo que nace en los años 30 y en adelante, con la psiquiatría de los años 20, que en general no se ligaban entre sí. O sea, toda la historiografía, o la historia de las ideas, para llamarlas de ese modo, ¿no? Que hoy parece anticuado, porque hoy, como si uno dice, hago historia de las ideas, parece un académico anticuado, superado. ¿Pero te sentís cómodo diciendo eso? No, yo no, porque no sé cómo se llama lo que hago. Me siento más cómodo no dándole nombre. Me parece que eso es lo mejor. Pero si hubiera que darle un nombre, no me incomoda ese, pero origina una discusión, porque hoy hay rasgos más acentuados en torno a la historia conceptual, digamos, ¿no? Eso por la influencia de Foucault o Kozilek, autores que yo había leído, pero me interesaron menos para hacer estos libros. Yo hasta ahora conservo cierta idea historicista, que hay una mayor linealidad en la historia, pero como tiene aspectos acumulativos, donde se pierde mucha materia y se adquiere otra novedosa, siempre hay canjes que hacen de ese historicismo una especie de dialéctica de la pérdida, ¿no? Sí, pero en esa... Perdón, termino esta idea. Y a Martínez Estrada lo vi un poco en manos o en los brazos de esa psiquiatrización de la historia que había hecho un Ramos Mejía, por eso traté de asemejarlo. Claro, y algo que te estabas refiriendo recién respecto al academicismo, tomo una expresión de Ricardo Forster. Él dice que el paper es una manera pasteurizada de abarcar el pensamiento. Esto no podría ser presentado como paper, este libro. Y creo que estás totalmente en contra de ese modo de poder articular las ideas. ¿Qué es ese libro? Es que lamentablemente estamos rodeados... Estamos rodeados de... De los escalos, porque todo el mundo sabe que alguien tiene un celular, suena... Claro, claro. Resistí la tentación de atenderlo porque hay un micrófono... Es parte de... Más notorio en su tamaño, en la vivacidad de este diálogo. Esto no puede ser un paper bajo ningún punto de vista y en un momento creo que vos te lamentás que la metafísica o que los ensayos argentinos sean considerados como metafísica nacional y sean olvidados por la academia. Creo que ese es... Bueno, el caso de Ramos Mejía es interesante porque, por supuesto, no hay nada que no haya sido estudiado o motivo de una tesis, cosa que de ninguna manera soy despectivo hacia eso. Trabajo en muchas personas e incluso en la palabra trabajo algo que merece la atención de la vida intelectual en cualquier caso. Ramos Mejía es un gran escritor, es el heredero de Sarmiento, eso es el tema, me parece. Y cuando escribe sobre la locura, el mismo tensa tanto la escritura que deja que haya un quiebre donde el lector se permita, como estos diálogos que comentaban, hacer el papel de Erdosain frente al astrólogo. Y diga, ¿y usted qué quiso decir con esto? Porque como es un historiador de rosas, entre otras tantas cosas, además de mantener el concepto de simulación y la historia de la locura en los hombres célebres, es decir, todo el ente patriótico argentino personificado en los héroes conocidos, todos tendrían algún rasgo de locura que es el límite que traspasaron para poder llegar a ser figuras de carácter notable. Digamos, la notabilidad es en sí misma ese rasgo de locura. Entonces, en la historia de Rosas, que es el libro que yo prefiero, es un libro totalmente antirrosista, es la familia, es el hijo de un... es el hijo de un colonel unitario, creo, o la mujer, no sé, digamos, como decía Borges, soy unitario. bueno, Ramos Mejías, bastante anterior, era Borges, pero se siguió diciendo en la Argentina soy unitario mucho tiempo después, ¿no? Eso quiere decir tener que asumir varios tipos de crímenes, varios tipos de perspectivas históricas, un fusilamiento notorio. Ahora, cuando ve a Rosas, y eso es lo que me interesaba a mí como una política de la lectura, vamos a llamarla así, una poética de la lectura, como hubiera dicho Piglia, ver en el personaje que está incluido en un clima cultural adverso hacia su materia, y sin embargo termina como si hubiera un imán tremendo y misterioso. Como el Facundo. Como el Facundo, pero más en Ramos Mejías, porque Sarmiento se siente atraído por el Facundo, eso es evidente, pero no, su vida política no le permite que la atracción domine el papel que en aquel momento cree que está cumpliendo su libro, pero además de que sospecha que trascenderá la época, y esa sospecha está en el mismo libro. En el caso de Ramos Mejías, dice, para entender a Rosa se precisa un Shakespeare latinoamericano. Esa frase a mí me llamó la atención, porque eso quiere decir muchas cosas, quiere decir que se va de la mirada historiográfica específica, y lo pasa al mundo teatral, y no a cualquiera, sino a uno que involucra el modo en que en Shakespeare existe el crimen político. Bueno, sabemos bien que ese tipo de crimen en Shakespeare, la venganza, los puñales, en fin, la conspiración en el palacio, la intriga, el canibalismo, en fin, toda la magia, cuando son temas de la escritura, en algo tienen que tomar a la escritura como motivo de captura. Entonces, la escritura de Ramos Mejías pasa a tener algo mágico, algo teatral, algo yespiriano, y en ese sentido toda la historiografía posterior, rocista o antirrocista, no tiene ese rasgo. Entonces, ya no importa qué posición política tiene, sino si construyó una especie de monumento escritural de gran significación, ¿no? En realidad, lo que me fijé es qué tipo de recursos en la escritura podía tener él frente a Sarmiento. Sarmiento mismo lo hace una reseña, Sarmiento está en vida cuando salen los libros de Ramos Mejía y lo reconoce como un igual, ¿no? Lo que me, justamente lo que me parece valioso de este y de todos tus libros es que partís, y tengo que decir esa palabra, de un marco teórico en el cual no juzgas por verdadero o falso, sino que lo que juzgas es las creencias de tus interlocutores. Ramos Mejía es un interlocutor tuyo, José Ingenieros y la relación con Ramos Mejía participan, en este caso, de una triada que sería Ingenieros, Ramos Mejía, González. Y dialogás con ellos, no es que los juzgas por verdadero o falso. Es bueno lo que decís porque me hace reír y me hace reír genuinamente. Al respecto de eso te voy a decir que hay una relación ambigua entre los dos porque uno es el discípulo del otro y uno es el aristócrata y el otro es el extranjero y sin embargo Ingenieros se las arregla muy bien para protagonizar el drama del discípulo, ¿no? Que es este, en algún, como muere Ramos Mejía mucho antes y él se queda un poco con el legado y escribí en un gran prólogo uno de los libros de Ramos Mejía que es un retrato de Ramos Mejía muy importante se llama La personalidad del doctor Ramos Mejía o algo así con muchas críticas o sea las críticas que le hacen son ya del positivista más científico que Ramos Mejía Ingenieros le gustaba la locura como una broma creo que a Ramos Mejía le gustaba en serio la locura y tiene el ingrediente de ese espiriano que Ingenieros no tiene por eso Ingenieros creyó que el país avanzaba más hacia él que era una superación de Ramos Mejía a mí me parece que no que con lo interesante que puede haber sido Ingenieros todos los prejuicios de Ingenieros los tiene Ramos Mejía pero los tiene con alegría Ingenieros en algún momento creyó que había una raza negra inferior después se sacó encima esos prejuicios pero cuando los creyó creía que actuaba en nombre de la ciencia los prejuicios de Ramos Mejía son todos prejuicios alegres despreocupados de un aristócrata digamos que bueno uno de sus libros los prologa Groussac en contra por eso por eso es el tema de los pocos ejemplos en la Argentina donde uno publica un prólogo a su libro diciendo este libro está totalmente equivocado ese rasgo aristocrático me gusta no es que uno sea aristocrático al contrario es un modo de vida que uno no conoce pero lo que uno debería conocer sin ningún tipo de aristocratismo es ese tipo de desprendimiento que hay respecto a las luchas este entre textos que vamos a decir que es una lucha entre cuerpos y entre individuos pero si la llamamos lucha entre textos es la verdadera lucha porque ahí se disimula que hay cuerpos de por medio y parece que hay elogios mutuos Borges captó muy bien eso ¿no? las dos pintoras en un cuento que se llama El duelo creo una Glencair y a otra no me acuerdo se elogiaban mutuamente y nunca se dijeron ninguna palabra irritante pero combatían duramente una contra la otra eso lo capta Borges y eso lo capta también lo capta cualquier de escritores bueno pero en un momento vos decís también que Mario Bunge quiero hacer un legado casi de ingenieros es como un positivista es un positivista humanista ¿no? como que para vos va por esa beta ¿no? Bunge no me acuerdo mira la verdad que conocí a la familia Bunge como creo que te dije es una familia extraña el mismo es un personaje extraño quiero decir con extraño algo que sin dejar de ser benevolente tampoco excluye la crítica ¿no? es decir sus temas eran todos importantes pero los beneficios que le otorgó a la ciencia sin más le hizo perder el mundo él venía de un mundo musical venía de un mundo literario y también al mundo del positivismo y de la izquierda que es su familia y las betas de los Bunge que hay en la Argentina de la cual es una de ellas la de él ¿no? es una familia sí hay un humanismo en todas esas familias es una familia notoria de la Argentina y triunfó en ella la visión liberal cientificista digamos Bunge se va a la Argentina por no soportar el lacanismo el peronismo todo lo que tiene la Argentina es extravagante la singularidad argentina digamos así si es que aún hoy uno puede defender algo así creo que Bunge no la soportó fue a Canadá que es un país que para él era más soportable más deshistorizado donde tranquilamente es el mismo país donde se hablan dos idiomas que son ni más ni menos que el inglés y el francés y hay forma de convivencia que acá no se lograrían a mí me gustaría ir digamos a un libro que específicamente me pediste que lo traiga que es La Crisálida me gustaría saber por qué en ese sentido bueno ahí es un intento de filosofar si es que eso es posible la palabra según Heidegger lo que hace el que piensa si lo llama filosofar ya no está pensando así podemos estar tranquilos entonces el que dice filósofo el que se dice filósofo no te va a arruinar la vida en cambio el que dice estoy pensando puede arruinártela ahí no soy un buen lector de Heidegger pero lo he leído y leer a Heidegger es difícil leer a Heidegger es una aventura intelectual siempre en cualquier edad y en el momento en que lo leas y Levi-Strauss que es el estructuralista digamos no se ofendería si hubiéramos dicho toda la vida estructuralista y me pareció que había puntos de contacto que ahora no los recuerdo bien con el mundo clásico con el mundo clásico digamos no, no, no los puntos de contacto son precisamente con la pregunta de qué significa pensar Levi-Strauss era el pensamiento salvaje la capacidad de un mundo limitado de objetos formar continuamente figuras diferentes sería el juego de la identidad la diferencia pero estudiado en las formas en que se mueve lo que él llamaba el pensamiento salvaje en las etnias amazónicas y Levi-Strauss a pesar de que sus categorías son la ciencia el mito y el arte el mito es la que domina a todas las demás aunque a veces pareciera que es la ciencia y me pensé en Heidegger también y le diría que hay un pensamiento que solo se devela con el largo trabajo de pensarse a sí mismo y eso sin hacerlo de manera dialéctica es lo que finalmente se nos quiere decir ya sea que piense un nativo de la etnia anambicuara de la amazona o ya sea que piense un filósofo europeo del siglo XX claro perdón y ahí mi filosofía pongamos comillas acá muchas era ver el contraste entre las decisiones que toma el pensamiento para detectar un cambio o una transmutación una cosa se mueve del lugar si yo hago así bueno o cambio el micrófono del lugar para dar un mal ejemplo a un profesor que se cree que ejemplificando se entiende mejor entonces hice una dicotomía que traté de hacerla con alegría y sin sin darle pretensiones mayores un pensamiento dicotómico siempre está en discusión entre el modo en que la metamorfosis sobre todo la que está escrita bajo ese nombre en el libro de Ovidio ¿no? en el fondo sobre la metamorfosis de Ovidio ese libro y la dialéctica entonces también hay como dos comparaciones dos entes binarios Ovidio y Kafka digamos la metamorfosis de Kafka y la de Ovidio y la dialéctica en Hegel contra la metamorfosis de Ovidio y Kafka ¿no? claro pero está está Hegel pero también está en Levi-Strauss está Heidegger sí no por eso hay como un trípode lo de Levi-Strauss y Heidegger es una solución diferente al tema de que el cambio la transmutación digamos el mundo clásico la pensó más como metamorfosis que está en Ovidio está en la Divina Comedia no hay ningún clásico que no tenga la idea de transmutación de las almas o de los cuerpos este pero en Ovidio está casi teorizado y con una especie de especie de espiritual que no se logra fácilmente son todos los grandes mitos de la antigüedad narrados como si fuera un escritor del siglo XXI ¿no? hoy mismo Ovidio creo que podría ser un texto básico en cualquier escuela primaria incluso no es un olvidado pero se restringe a los estudios clásicos especialistas o especialistas sí claro si querés estudiar cómo se transpuso el latín al castellano por supuesto precisás especialista pero por el tipo de mitos que son grandes mitos que después los toma Goethe también los mitos de Ovidio y los toma Shakespeare una de las grandes obras de Shakespeare que a muchos dudas se lo escribió él o no que ahora no me acuerdo el nombre tiene también el sostén del libro el enigma de esa obra que es una obra sobre el rey que se come a su propio hijo ahora no me acuerdo lamentablemente no me acuerdo el nombre de la obra lo veremos en Youtube abajo el nombre para que la gente lo pueda pero no ahora no es de las más conocidas en algún momento me voy a acordar pero la trama se desenvuelve alrededor del libro de Ovidio de uno de los mitos de Ovidio que es el mito del banquete donde la venganza presupone que se cocina al hijo del rey contra el cual se hace la venganza que va a devorar a su propio hijo como manjar donde está mi hijo dice el rey en tu estómago tú los has devorado le dice la viña ya lo recuerdo el argumento Tito Andrónico ahí está pero la viña para hacer ver cuál es el sufrimiento al que la fue sometida le indica a Tito Andrónico su padre creo que hace muchos años como le cortan las manos y la lengua eso está en el mito precisamente de los que cuenta Ovidio va a la biblioteca arrastrándose y señala con los dientes la página del libro de Ovidio moviendo con los dientes eso es Shakespeare ¿no? bueno pero dentro de eso entonces el libro tiene ese núcleo interno la crisálida sería el título de el título de una transformación que ocurre en la naturaleza en el mundo animal digamos el gusano la mariposa bueno son temas de Deleuze está en toda la filosofía contemporánea la dialéctica es más conceptual la la metamorfosis tiene algo del mundo biológico del mundo metafórico del mundo alegórico en cambio la dialéctica pero quizás un Hegel y pensé si finalmente no era todo una gran doctrina de los cambios pero ya se precisa un astrólogo para decir todo esto así volvemos a Roberto Ardo volvemos en realidad a otra cuestión literaria que es la ética volvemos que vamos rápido muy bien si si no no es que en realidad es un diálogo que es dinámico que es la ética picaresca lo que me llama la atención de este de este libro si tenemos por supuesto a Hamlet a varios textos clásicos pero que se entrelazan con el psicoanálisis hay mucha fuerza en el psicoanálisis en esta obra y me gustaría saber digamos cómo puede ser lo que acá se define como la compleja metáfora política trazada bajo el psicoanálisis especialmente el de Lacan que es al que te referís cómo cómo te interpeló para poder hacer este libro la ética picaresca bueno yo he leído psicoanálisis he leído Lacan y no no olvidé más a Lacan que a Freud la verdad hoy no te podría responder con con facilidad si sigo pensando en Lacan es porque uno tiene amigos y personas que participan del mundo lacaniano que generó un lenguaje muy específico que son el lenguaje de sus seminarios que generan un problema cuando escuchas la argentina hablar el lenguaje del lacaniano el problema es que son grandes espectáculos que daba Lacan con sus clases que después convertidos en conceptos suenan un poco latosos me parece o sea que te parecen conceptos que no quizás soy injusto la verdad que Lacan es un producto de digamos de muchas cosas de muchos años de filosofía francesa digamos de la psiquiatría francesa pero también de de Hegel también de Heidegger sobre todo de Heidegger de Heidegger el pasador francés digamos entonces no 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 lo desvalorizo para nada incluso los seminarios son grandes actos de enseñanza ahora cuando un discípulo dice las enseñanzas de Lacan ya estamos en medio de una biblia claro yo no diría de nadie que me enseñó algo que hay enseñanzas porque te convertís en alguien que restringe voluntariamente su campo de actividades y si sentiste que en algo alguien te enseñó cualquier cosa que se te ocurra que te haya sido me parece mejor no decirlo esas cosas mejor no decirlo Lacan dejó el trasluz cosas que me parece que la civilización nunca perdió nada con ponerles un manto velarlas ponerles un manto de un poco un manto de tinieblas precisamente en el punto de las enseñanzas lo que sé surgió conmigo eso es más nietzano aprendí todo acá trabajando en el mostrador de la mercería nadie me enseñó nada esta proposición absurda es mejor mantenerla como absurdo que revelar que no que hay enseñanzas y entonces aparece el modo en que Lacan bebe de fuente literaria un Joyce en fin eso siempre me interesó Antígonas Sófocles hay un intento disparatado de volver un intento yo diría paradójicamente humanista de volver a los estudios de humanidades pareciera como Heidegger propuso volver al momento antiguo de la filosofía a escuchar la voz del ancestro filosófico esa es la ética picaresca entonces no la ética picaresca me parece que es una remoción en el mundo de la verdad literal a partir de la simulación a partir del teatro por eso a partir del modo en que daba clase Lacan eso es lo que quería decir la ética picaresca sería después hay muchas más cosas sobre el tema el libro está insuficiente porque el estudio sobre el bufón que hace Walter Benjamin todo eso no lo había leído en aquel momento las marionetas de Clay son todos personajes que cumplen un papel primordial de hacer trastabillar la razón argumental sin negarla y llamé ética eso en el sentido que uno ve muy a menudo en cualquier trato personal en cualquier acuerdo que hay un pensamiento segundo que no se declara y que no está en el inconsciente simplemente una táctica de reubicación frente a un mundo en tensiones claro no es que claro eso no llega al inconsciente la ética picaresca no no llega a lo que un musico analista llamaría lo no dicho pero lo no dicho como una forma operatoria que necesita resultados concretos lo no dicho que también yo lo vería en toda tu obra y ahí es casi como que entiendo lo que vos estás diciendo la enseñanza en términos de no profesor una doctrina pero no puedo evitar leerte interpelado por el ensayo en el sentido de que volviendo por ejemplo a arrestos pampeanos y conjugándolo con tomar las armas vos usas el nombre Echeverría en ese en ese libro y Echeverría va a dar clases en un momento particular de la historia argentina que son los 70 este y el con el peronismo como drama como como estamos hablando recién entonces este lo que leo en tus libros es una constante de el ensayo argentino como un problema el cual vos te interrogás y de ahí vas trabajando no sé si 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 está bien lo que decís está bien no me quiero hacer el compadrito de decirte no no es así veamos este otro ángulo está muy bien quise hacer eso lo que sí tengo que agregar sin ningún tipo de de eufemismo digamos no sé si eso por ejemplo está muy bien en Piglia Piglia esto que decís vos Piglia lo sostiene con una gran novela respiración artificial las otras también son muy importantes pero ahí está sostenido esto que decís vos yo siempre estuve en un lado así que podía denominar negando todo lo que te dije antes las enseñanzas de Piglia claro sí un poco contradictorio en ese sentido sí pero bueno aceptémoslo acá estamos en el patio de casa la verdad que siempre me pareció que ensayo o novela tendrían tienen que partir de la existencia de una entidad que hoy es medio fantasmal que son las naciones entendiendo a las naciones como como artefactos episodios de opresión el nombre de las naciones se fusila el nombre de las naciones se condena a muerte o la injusticia o la desigualdad y también se producen formas épicas que son la trama educativa en la cual este aprendemos ciertas palabras que después podemos seguir negando por ejemplo una persona que a mi juicio es muy interesante Martín Cuán debe haber ido mucho a la escuela cantado el himno como todo y ha escrito sobre cantar el himno por eso y toda su obra no la conozco por entero que me interesa mucho es un poco la el rechazo más que enérgico diría primordial a todo lo que da la escuela en materia de rituales en materia de leyenda bueno yo no tengo eso acá tengo la prueba cabalde acá tengo la nación subrepticia y tengo la prueba cabalde eso creo que la nación para vos es un problema creo que no por el nacionalismo ni elogiar la nación es un problema porque efectivamente no es una categoría que se pueda pasar por alto en la historia contemporánea y para ser pensada desde Renan en adelante que escribió un trabajo hoy no superado creo ¿no? que es la nación creo que en 1880 un año antes de morir ¿no? un personaje perfectamente conservador de Francia Renan ¿no? después todo lo que se escribió incluso Benedict Anderson que escribió un buen libro un siglo después no es mejor que Renan ¿no? justamente a eso quería ir porque decía el academicismo de la nación viendo a la nación como invención y eso a vos no es un tema que a vos te preocupes no porque queda algo queda todo tan explicado que está a punto de caramelo para un investigador más bien de las corrientes de la academia norteamericana que son las invencionistas ¿no? aunque la invención habló también bueno la historiografía inglesa también sobre todo la invención de tradiciones de Hossbaum pero pero cuando lo toman los estudios culturales norteamericanos parecería que no hay ningún sedimento ninguna memoria ninguna leyenda y sobre todo ningún mito no soy un mitómano ni un mitólogo pero me parece que el mito es un momento de parate de condensación del lenguaje donde es necesario para seguir hablando interrumpirse a sí mismo aunque uno siga hablando y ir a bucear en esa laguna que se produjo ya sea una laguna del aparato mnemónico digamos de la memoria ves que las cosas se pueden decir de muchas maneras sea la laguna de la memoria o una laguna que uno no sabía que estaba en tu propio camino y lo que no es de la memoria necesariamente es una fatalidad o una tragedia que no estaba dentro del rango de lo que vos podías percibir de tus propios desplazamientos no, pero en ese desplazamiento se encuentra la revista que porque claro eso me acuerdo ahora que es un estudio sobre la revista que que es una revista partiendo por el título ¿no? claro que el título extraordinario que y el título de Martínez Estrada también sobre el peronismo que es esto ¿no? el que es más es superior al que es esto ¿no? porque nadie tiene que decir esto ¿qué? es superior en el sentido que ya sabe lo que en cambio el que es esto es una sorpresa el que es el desarrollismo ¿no? claro el que es el frondicismo es dar la cara ¿no? la película de Martínez Suárez con guión de Vines estoy diciendo ¿no? es un clima de época sí, sí hay un personaje que prende la radio y abra frondici ¿no? claro claro por eso es a lo que me estaba refiriendo pero recorre tu obra las cartas de Perón a Cook y la recorre en un libro también que recién abré Tomar las armas la 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 cuestión epistolar casi como también como un misterio como algo a develar escrito desde Madrid escrito desde el exilio o en una ficción escrito desde distintos o con distintos sellos postales ¿cómo ingresa en la revista que Cook ¿cómo ves al mito dentro de la revista que? bueno el mito lo veo en todos lados pero para lo pongo a condición de saber retirarlo y a veces lo más rápido posible también porque uno no vive una vida mítica y sería un poderoso autoengaño innecesario decir que uno vive una vida mítica pero mis problemas con la universidad fueron la poca importancia que se le daba como no como objeto de estudio que también sería aminorar bastante su poder sino como algo que nos sobrevuela sobre nosotros como un mojardón imposible de detectar su ubicuidad mi problema con la universidad con muchos voy a llamar los colegas profesores amigos y demás fue por eso Lacan me interesó más en su modo de situarse frente a la a la clase digamos como un punto de locura que una carrera académica entonces yo durante muchos años también escribí artículos hablando mal de académicos y ahora me digo que no tenía que haber hecho eso y además no me van a alcanzar los días que faltan para poder convencerlos a muchos que ataqué sobradoramente por ser supuestamente académico deben estar muy ofendidos me di cuenta ahora que estoy más grande bastante más grande que quizás es lo que caracteriza toda vida dejás muchos heridos en el camino y no lo vas percibiendo y después donde las ideas que te interesaban más en nombre de las cuales actuabas ya flatean en tu propia conciencia empezás a dar más importancia a las personas que heriste en nombre de ellas que a las propias ideas que tenías en tu consideración como lo más absolutista para injustificador para actuar con esa forma de agresión digamos ahora te aclaro que pienso en tu otro amigo es lo que iba a decir lo mío es un joveniño al lado de lo que hizo y tantos otros que no vienen al caso Sí, sí, sí en realidad yo quería lo quería traer a colación por la lectura de Martínez Estrada vos querés que es una lectura la que hace justamente Sebrelli sobre Martínez Estrada que vamos a tomarlo dentro de la historia de las ciudades argentinas que es una es una visión digamos demasiado negativa y que no es indulgente con ciertos problemas que pone Martínez Estrada sobre la mesa ¿no? Sí porque ya tomó desde ese libro que es de los 60 un libro muy temprano inmediatamente después de los libros sobre el peronismo digamos ¿no? No, es previo es previo es el primero por eso Ah, no sabía que era el primero pues no soy especialista en tu amigo pero bueno ese libro lo leí hace muchos años una pasión inútil ¿no? Rebelión una rebelión inútil y también me parece que combina muy bien con los libros posteriores son críticas al irracionalismo al intuicionismo al impresionismo digamos por haber sido un existencialista lo deja muy cerca de una razón instrumental de una razón muy cristalizada sin porosidades el asalto a la razón ¿no? y además los ecos de esos títulos una pasión inútil el eco de Sartre el eco de Lucas en el acoso a las razones pero es un clima de época ¿no? también en ese sentido sí todo es un clima de época no, no, no digo de lo que uno bebe en ese sentido ¿no? no, por eso un ejercicio interesante sería hacer cosas fuera de lo que supuestamente sería un clima de época si hay que tiene límites porque un clima si la metáfora de clima es válida uno lo puede pensar como un conjunto de paisajes que tiene un movimiento que no deja claro cuál es su límite en cada momento ¿no? por lo tanto el clima de época es algo que hay que respirar con sospecha y en medio de un mar de dudas en fin Sebrel es extraño no solo su forma de combate político que es muy dura y amparada por los grandes poderes que hay en la Argentina los poderes comunicacionales el poder cultural asentado en grandes academias y los grandes diarios y ahí está diría hoy en las grandes finanzas también y todo eso interrelacionado bueno, está sentado ahí eso no quiere decir que su historia esté toda sentada ahí pero hoy lo que dice está sentado ahí de ahí sale su voz bueno a ese lugar lo llevó una especie de culto litúrgico a una racionalidad muy despojada de la crítica digamos Martínez Estrada es un personaje intuicionista incapaz de pensar a la razón lo mismo todos los años 70 digamos un mínimo una mínima precaución respecto a formas más digamos más no sé no sé cómo decirlo vamos a usar porosa de vitalismo porosa dije antes vitalistas también lo dije porosamente vitalistas porosamente vitalistas y eso lo hubiera mantenido más en el campo en el campo de la digamos de las pasiones inútiles pero festejándolas y hoy no tiene él demostró creo que sus pasiones tienen todas una utilidad que produce un efecto muy denegador de toda su tarea intelectual pero bueno está mal que esto esté grabado porque parecería que es una cosa dejalo dejemos de lado porque no 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 si en realidad a mí lo que me interesaba era nuestra tarea como decía el general Perón es unir a todo el mundo sí claro bueno no pero o sea es un utopista total eso claro claro pero bueno pero en esa utopía lo que me interesa es cómo en tus libros se recorre la correspondencia Perón-Cook hay algo que te interesa particularmente yo estoy tomando tres libros después o como milité mucho en el peronismo hoy hay que buscar una razón para digamos razones puede haber muchas y las que se esgrimen hoy son de orden doctrinario y en el sentido muy general y hay otras en relación al papel del Estado por ejemplo en el actual debate sobre el río de la plata y con el puerto de Montevideo o con la lógica de la exportación de cereales en la Argentina el papel del Estado cumple una tarea muy parecida debería cumplir muy parecida a la época en que gobernó el primer peronismo ¿no? lees todos los días en los diarios el presidente dice o destina una parte de lo exportable al consumo interno con otro valor o intervendrá el Estado la forma más suave de decir algo que el peronismo que es peronista de la primera ola es una manera y sigue no de la quinta ola porque decirlo así el peronismo tiene ese a priori si viene el presidente actual y lo dice porque si no lo decidirá el Estado no es una priori es una instancia muy relegada en la decisión el sistema del actual presidente es un sistema de preferencia ¿no? prefiero tal cosa a tal otra prefiero que ustedes lo hagan por sí mismos antes que tener que hacerlo yo en nombre del Estado si no lo hicieran ustedes lo que yo no preferiría hacer el preferiría no hacerlo es un poco la no, no, no no estoy criticando estoy tratando de de ver cómo funciona una cabeza política como la era el presidente hoy porque en su última instancia está el Estado bueno, pero esto venía a cuento de no, no esto venía por las cartas de en qué tampoco para mí por supuesto creo que el Estado tiene muchos a priori y para mí tiene que intervenir antes que lo que cree el presidente pero no es mi gran tema digamos no, mi gran tema es la cuestión epistolar con Cusco o sea, como el único lo que Perón escribió miles de cartas y muchas muy parecidas y tenía una digamos una epistolografía de gran densidad un modelo de escritura muy reconocible no eran todas iguales pero evidentemente quien las estudia ve modelos retóricos clásicos ahí a veces medio plutarquianos pero con Cusco Cusco le obliga a discutir porque es alguien que no se le puede reprochar nada respecto a que forma parte del telar intrínseco del peronismo y sin embargo es un marxista entonces esa cuestión siempre me interesó mucho el personaje descolocado para eso usé para resumir mucho la metáfora célebre de Lamborghini ¿no? el solicitante descolocado al estar descolocado es donde realmente se puede solicitar algo ¿no? entonces la política en general se hace estando colocado ¿no? habiendo una colocación y a partir de ahí un sujeto habla me parece que lo que hace Lamborghini también con el peronismo es descolocarlo y ahí si el peronismo sigue existiendo no es porque hay un partido un emblema cánticos memorias quizás porque hay mártires pero son mártires en todos lados ¿no? quizás en el peronismo o más por supuesto pero la descolocación es lo que le da una cierta contra la literalidad del peronismo que es como se hace hoy político en el peronismo en forma totalmente literal ¿no? claro porque me está llevando un libro que no tengo acá que es el peronismo fuera de las fuentes que más que nada son tus vivencias en el peronismo y veo que es un peronismo post-83 que es muy distinto al de tu juventud en ese sentido volviendo a ese libro y sin llegar al kirchnerismo ¿vos crees que el peronismo se puede interpelar bajo esas categorías de los años 40 o de los años 50 o a partir del 83 ya no se habla de lo mismo y ya efectivamente hay otra bueno depende de lo que llamemos duración porque si alguien el otro día escuché a alguien decir ya son 70 años o más más que el PRI el PRI es lo que los estudiosos de ciencia política dan como modelo de un partido de fuerte duración duró incluso hasta hoy aunque López Obrador viene del PRI pero ya no es el PRI es una exquisición del PRI pero el PRI tiene 70 años desde la Revolución Mexicana que era así llamada digamos en 1911 a los años 80 ese fue ese PRI incluyendo el periodo de Cárdenas que fue el más fructífero que permitió la presencia de Trotsky en México claro el peronismo tiene 70 años y si no hubiera tenido un Cusco y vamos a decir con este nombre el de muchos otros digamos incluyendo lo más trágico el peronismo es muy difícil que pudiera prosperar y lo gracioso es que muchos intendentes o militantes del modo en que hoy se hace una carrera política en el peronismo porque no hay muchos más lugares porque después tenés que ir a la televisión antes de entrar a la política pero el peronismo no necesariamente aunque también hay que ir a la televisión porque sigue habiendo estructuras sigue habiendo comités unidades básicas los cánticos en fin o sea los 70 años no se pueden pensar homogéneos de ninguna manera pero si yo pudiera poner en algún lugar como dije de Ramos Mejía que se precisa un Shakespeare para entender a Rosas si fuera lo mismo con el peronismo evidentemente la figura de Cusco es lo único que permitiría sacudir descolocar al peronismo del lenguaje que actualmente usa preferirían hacerlo al frente de todos en fin todas esas construcciones que hacen de la política algo vinculado a un metier a un oficio me parece que la democracia es así y eso no lo niego de ninguna manera pero si al hablar como estamos hablando hoy no pudiera decirte que mi posición es la del descolocado no estaría correcto ¿no? claro y en esa posición lo correcto es que estoy descolocado y ese descolocamiento viene de la frase de Cusco los comunistas en la Argentina somos nosotros los peronistas descolocar permanentemente el nombre es un ejercicio de alta calidad política y en ese sentido bueno me lleva a un libro que está por acá que es ¿cómo jugar al kirchnerismo? que es un debate con Isaac Rutnik que había sido bueno tienes cosas que no sacaste eso no voy a revelar mi fuente un debate con Isaac Rutnik un amigo claro que ahora hace tiempo que no lo veo creo que está en el grupo de Pérsico ¿no? la verdad que no le ha decidido el rastro bueno él trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo un cargo importante y ahora está en los movimientos sociales es un economista con muchas críticas al kirchnerismo claro desde una izquierda más clásica digamos pero por eso me gustaría saber cómo te posicionabas vos ante este ante la y yo defendía el kirchnerismo defendía la anomalía como dice Foster y en ese sentido bueno sigo cuando habla Cristina escucho trato de tener la mejor predisposición auditiva porque mi disponibilidad crítica es muy grande pero me di cuenta que tiene un límite que es la política real a la que no puedo dejar de respetar porque yo también la hice hoy que no la hago el mínimo respeto que le puedo tener es a Cristina la veo como un personaje que está en un límite eso la hace interesante es un personaje que no sé bien lo que piensa de sí misma evidentemente hay un pensamiento sobre sí que no es fácil de detectar porque sus apariciones públicas son o sus libros ¿eh? o bueno el libro es más previsible me parece el libro tiene de novedad que está escrito por ella probablemente alguien hizo algunos trazos aminoró o acentuó hizo un trabajo de cierta una editoriación puede ser pero es un libro de ella no es habitual en un político y no es habitual que además tenga novedades distintos rangos de niveles en el relato algunos más teóricos digamos así o aludiendo a teorías citas literarias como César Vallejo en fin y después un tipo de crónica que es muy de ella es una crónica que comienza con la seguridad política y termina con una ironía cuatro o cinco pasos después que de algún modo se contrapone fuertemente con el inicio severo del párrafo digamos si pero te veo muy alejado digamos del González del 2011-12 que defendía al kirchnerismo te veo más crítico te veo un poco más distanciado si pero con nostalgia si estoy distanciado si pero con nostalgia por eso no puedo abandonar fácilmente pero bueno no estoy militando a ningún lado militando a los UMS que son evanescentes de eso salvo que los grave la CIA y para darse cuenta que no pasaba nada claro bueno en ese sentido hablando justamente de imágenes y yendo realmente por varios lados tenemos traducciones malditas que es la experiencia de la imagen en Marx Merleau-Ponty y Foucault y en realidad a mí me gustaría ir por este último por Foucault Foucault es una persona que realmente en la academia ha sido tratada ampliamente y vos la volvés a tratar acá ¿cuál es tu relación con Foucault que básicamente es como una caja de Pandora para que cualquier académico tenga su tesis? ¿cómo es tu relación con Foucault? bueno fue muy buena ahora es mala ahora cambió para mal es un personaje que no puede pasar por alto es un personaje un inventor de sus propias teorías no se puede encontrar fácilmente en la filosofía francesa algo algo muy parecido están sus profesores en fin Kersita ahora no recuerdo los nombres por supuesto se crió en un fuerte ambiente intelectual como es aún hoy a pesar de que han fallecido Foucault Deleuze Derrida Sartre bueno lo de él fue el colonamiento el combate sordo contra Sartre ¿no? y además con la locura como protagonista teniendo o sea volviendo a lo que estamos haciendo antes ¿no? no me acuerdo el nombre de su de su maestro digamos no recuerdo porque también era muy interesante y a propósito del éxito de los libros de Foucault fue vuelto a leer aquel a quien le debe sus primeros trabajos ahora no recuerdo el nombre pero bueno a mí me parece que está más ligado a mi idea personal de Foucault o sea de la lectura de las palabras y las cosas que es un libro solo equiparable en la escritura a Proust ¿no? muy equiparable por eso me parece más un fenomenólogo que una estructuralista a pesar de que coquetea aunque sea categorizado como postestructuralista ¿no? sí reniego en realidad esa categorización el post me parece la carencia de nombre si uno admite que siempre estamos ante la carencia de nombre bueno está bien decir post todo el día pero tendría que usar la partícula post para esto sería una post conversación para encumbrarla claro porque no estaríamos viendo también los límites de lo que el siglo XXI lo permite sí por eso yo no diría a nadie post estructuralista y me parece el estructuralismo es otro fracaso más no lo veo quedan los restos sobre todo en la Argentina es un país muy cultivador muy retentivo de si vos ves las tesis y el movimiento intelectual hoy está muy presente Foucault con sus dispositivos su análisis de los sistemas carcelarios de la vida sexual es quizás uno de sus libros más interesantes la historia de la sexualidad pero yo prefiero la interesante en el sentido de verlo hoy como un momento de apertura suya la distinción entre sexualidad y amor sexual eso ahora no recuerdo bien es un libro de ética y estética al mismo tiempo claro pero las palabras y las cosas hay de una arbitrariedad muy grande en esos cortes al punto de que un mercader se parece a un adivino más que a otro mercader de otra época y más que a un adivino de otra época o sea dos cosas de semejantes se parecen mucho más en la época que comparten que hilando diacrónicamente un adivino de hoy de ayer al astrólogo de hoy y comparar al astrólogo de hoy con un financiista de hoy y al adivino de la edad media con un banquero Fugger del siglo XIV claro todo ese corte que Sartre ingenuamente le criticó creyendo que lo despachaba rápido hizo un artículo en los tiempos modernos creyendo que la historia seguía con más continuidades que desfecciones y discontinuidades se equivocó totalmente no previó que eso iba a despertar una gran reacción contra Sartre mismo y hasta el punto tal que cuando llega Derrida cuando llega Derrida es el encargado de decir como dijo Beatriz en la televisión con Sartre no con Sartre no bueno pero no porque si no es una barbaridad lo que estaba ocurriendo como con Sartre y Foucault también Foucault no era un loco y habla bien de Sartre pero el que tuvo que decir con Sartre no fue Derrida que había extremado mal lo de Foucault había llevado la metafísica la presencia al oscurecimiento total la metafísica la presencia es el ser existencial finalmente pero yo debería decir al final como que fue un con Sartre sí porque es muy difícil que Sartre hoy sea visto en las universidades es más bien considerado metafísica no está por ejemplo en antropología sociología ciencias políticas Sartre no pero hay otro los estudios los discípulos de Pillon Rivière que son también una corriente desvalorizada hoy claro porque el lacanismo aplanó todo ¿no? y bueno Pillon Rivière no es descartable como dice el Papa no es un personaje descartable claro y Pillon Rivière está más cercano a la psiquiatría existencial a la teoría de los grupos de Sartre que hoy si la volvés a leer la idea del juramento como el juramento aglutina el grupo me parece que son cosas que desaparecieron con Foucault claro que aparecieron la idea que murió el hombre ese rostro de arena que viene una ola y lo borra grandes metáforas que no podés ignorar como grandes metáforas pero quizás no fue Foucault sino la academia el dispositivo académico el que terminó bueno citado bueno esa frase que es una frase de gran belleza o sea es el momento niestiano pero hablado con Proust digamos claro si si una genealogía en ese sentido no va a desaparecer Foucault pero ya va a llegar a alguien en el Conicet que diga basta de Foucault y ya está basta de Foucault también y puede volver Sartre ¿eh? y puede volver Sartre bajo otro rostro porque no no así porque es cierto que para Sartre pero ya es un devar la revolución cubana Lumumba esa es la diferencia de Sartre con la izquierda argentina si lees un número de pasado y presente la revista que dirige Aricó y Portantiero y pero al principio no pero te quiero contar estas anécdotas escribe Sartre tomando un artículo de los tiempos modernos este y Sartre comienza diciendo días pasados conversando con Lumumba en la Argentina nadie puede escribir esa frase nadie de izquierda ¿quién podía conversar con Lumumba? no, no, no pero me refiero a que hubo toda una corriente de izquierda en la Argentina que si, pero ¿quién conversó con Lumumba? nadie y Sartre naturalmente los días pasados conversando así conversaba el artículo claro y Lumumba es un asesinado por los servicios de inteligencia por la CIA es un gran mártir de las luchas anticoloniales africanas ahora precisaron Lumumba y un Che Guevara para un Sartre habrá un Sartre sin Lumumba y Che Guevara es más fácil que haya otro fenomenólogo porque la fenomenología no fue Husserl no fue cualquier cosa entonces está en Heidegger que lo negó como a Dios y lo volvió a reponer y lo negará otras dos o tres veces y lo volverá a reponer entonces yo veo que si Foucault se mantiene porque hay un sustrato fenomenológico también claro y ahora es lo que intenté decir ese libro pero no lo consideremos más porque es un libro desparejo hecho muy a la marchanta pero hubo un libro que vos también me dijiste hay un libro que quiero que lo traiga sí o sí que era el filósofo cesante gracias y desdicha en Macedonio Fernández ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? ¿por qué querías que traiga este libro particularmente? no me acuerdo bueno yo sigo siendo macedoniano ahí tenés un macedoniano ese es macedonio sí, sí, allá 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 lo puedo ver sí bueno yo tengo la idea de que la filosofía por hacerse en la Argentina no sale un Deleuze de acá ni siquiera un Guattari te sale estás hablando de Nación de nuevo sí de la trama intelectual argentina te sale un Martínez Estrada genuinamente pero y te sale un especialista en Husser que hay dos o tres muy importantes en la Argentina y muy respetables pero no te sale algo el macedonio que leyó a Husser y lo descartó se dio el lujo de decir no, yo me quedo con este tipo de filosofía que es basada en el pragmatismo norteamericano pero con varias vueltas a través Schopenhauer o sea creó algo que finalmente está en el mundo de Borges de Escalabrini Ortiz y se llama metafísico aunque vos reemplaste varias veces la palabra es una palabra muy evasiva no, no se sabe lo que quiere decir una la emplea cuando quiere detener un concepto en su error o en su brillo vaya a saber yo diría que es metafísico sí pero a través del humor si uno es metafísico y humorista al mismo tiempo salvar las dos cosas de un solo planazo claro sería como una una ontología digamos en cierta manera o no sé si es demasiado cargarlo de no a Macedonia o de un sistema políticamente no resiste el menor análisis vamos a decir en la Argentina de hoy porque no lo leen los liberales o sea se acabó el gran liberalismo también existe a través de locutores de televisión como existe a través de programas de TN que no van a leer una prosa complejísima como la que es una prosa con un permanente metalenguaje pero su idea del fin del Estado de que se acabe el Estado de que eso para vos es parte del gran liberalismo máximo de individuo y mínimo de Estado eso lo podría tomar un individualismo posesivo liberal hoy pero no lo pueden tomar por la escritura que tiene la escritura de Macedonia es lo que resiste todas las posibles interpretaciones políticas pero por otro lado la idea conspirativista que es la que toma Piglia lo mantiene también como un viejo yrigoyenista que en el fondo lo era claro y bueno en eso que es una contradicción vos hablaste del gran liberalismo argentino y es una pregunta que siempre tengo ¿cuál es el gran liberalismo argentino? puede ser Borges puede ser en cierta parte Macedonio no escribía en su escritura no y Borges tampoco eso es lo que hace que ninguno de los dos con todas las frases antiestatistas y antiperonistas sobre todo Borges que profilieron es imposible que se han pensado dentro de cualquier pero Luis Alberto Romero sería un gran liberalismo argentino no sé dónde poder hacer esa tradición al Sogaray ya veo que no o sea ¿dónde encontramos esa Sarmiento? tampoco también es un presencia autoritario es un modelo educativo también lo es o Alberti universalista pero autoritario Alberti porque el crimen de la guerra es una apología al comercio no percibió que el comercio era el 5G y todo eso que son una nueva forma de la guerra pero el libro el crimen de la guerra es un libro excepcional es un libro excepcional realmente Alberti sería liberal argentino ahora ocurre que por haber atacado a Sarmiento y a Mitre que no eran liberales el revisionismo histórico toma como héroe Alberti contra Mitre y Sarmiento pero el más liberal de todos era Alberti más que Sarmiento y más que Mitre que eran golpistas asesinos bueno pero la historia argentina en cierta parte hay una gran parte que es escrita por Mitre bueno es el gran escritor de la historia argentina hasta hoy él y Vicente Fidel López para mí superior a Mitre en la escritura y en la perspectiva metodológica llamemos así al hacer predominar una buena historia oral por encima de una dudosa historia documental claro y así hemos tenido que tener dos libros ya que estamos ya bordeando el final de este recorrido sí, menos mal porque de este recorrido apasionante tenemos superficies tenemos gente que llega a la Argentina el acorazado Potemkin de los mares argentinos y los ecos alemanes en la historia argentina acá por ejemplo Abro y Leo Spengler trabajos de erudición que me gustaría que disecciones un poco estos dos libros que tengo acá bueno la acorazada Potemkin no me acuerdo mucho pero por el título intenté hacer una historia de lo que sería la insurrección en la Argentina claro sí, sí y aparece Alberti justamente sí, ahí tenía más consideración hacia Alberti después cuando leí mejor el crimen de la guerra pero no podés pasar por alto Alberti porque es el único que se opone en serio a la guerra del Paraguay y fue declarado traidor a la patria por eso hoy ¿quién defiende la guerra del Paraguay? ay perdón justo me toco esto ocurre también que suene una alarma en pleno pero bueno sí así que bueno eso es me parece que toma lugones ahí sí, sí, sí pero estaba con la idea de si se podía escribir una historia de la insurrección pero no a través de lo que se decían insurrectos sino incluso buscando en escrituras siempre fui medio textualista yo hay que confesarse me tenía que ir a confesar a un templo de los realistas anti-idealistas disculpe padre es pecado de textualismo claro o sea un derridianista anti-derridianista a decir que no hay nada fuera del texto es terrible bueno Macedonio tiene eso la verdad que hay muchos ¿sabes que hay más tesis sobre Macedonio en Estados Unidos que acá? ah desconocía o sea acá hay muy buenos trabajos ahora no recuerdo lo he leído excelentes trabajos de ahora no recuerdo los nombres de las personas que lo describieron son muchas son muchas son 15 o 20 personas macedonianas en la Argentina Piglia alguna vez pensó hacer un club de macedonianos donde por suerte me incluyó pero fue una charla de una noche fue una charla macedoniana jamás se iba a hacer claro digamos que hay una lo que quise hacer es algo parecido a lo de macedonio una meta escritura una escritura que sufriera por no poder pensar su exterior pero el exterior lo alude permanentemente cuando el museo de la novela era eterna dice no puedo comenzar la novela con mis dos personajes porque los veo ahí en la esquina comiendo un sándwich de chorizo o lector no lea tan rápido porque todavía no llegué a escribir el lugar donde usted está ¿y te pasó eso cuando es que viste tomar las armas o redacciones cautivas? no, no no porque son grandes humoradas Beatriz Arlo lo toma como una especie de elite criolla a Macedonio Fernández eso es verdad pero ¿qué consecuencias traería en el juicio literario sobre Macedonio Fernández es verdad que es una elite criolla solo un aristócrata se puede al lujo de hacer esos chistes pero después no se puede decir que tenía un buen vivir porque vivía malamente vivía con un viejo pobre la verdad que no y ahora hay un inmobiliario en la casa donde vivía frente al jardín botánico así que en ese sentido me parece para retomar lo de Macedonio también puse Alverdi porque me parecía que la línea de Alverdi Macedonio no tiene orígenes claros es un lector de Durgen muy primerizo en Argentina por ser abogado los abogados leían antes que se creara la figura del sociólogo veían a Durgen que era el autor como hoy se lea Foucault y cuanto antes venga el libro de París a Buenos Aires mejor y él se educó así ahora sería de Estados Unidos o de Inglaterra sí ahora sería pero siempre como juez también dejaba en sus dictámenes dejaba la huella en un tratamiento libertario de la justicia fue juez en misiones y creo que hasta lucharon por eso y después la influencia de Spencer esa es muy grande y Spencer es un presidente libertario también liberal pragmatista pero el pragmatismo tiene una idea de la praxis que cuando uno le dice a un político pragmático hoy no está queriendo decir lo mismo que decía William James porque ahí hay una idea de una religiosidad de la acción política entonces hay más filosofía de la praxis tipo gramsciano que pragmatismo tipo argentino o beberiano también también sí sí también para estudiar las religiones claro y bueno acá justamente tengo retórica y locura que sería redundar sí redundemos no redundemos quiero decir o sea redondemos mejor con un libro particular que es el arte de viajar en taxi esto te describe casi como porteño su título es ofertes pasajeras bueno es una incógnita como surgió este libro de un arte que ya desaparece casi el arte que es de Zapa de Kepo por Uber también sí yo soy nostálgico yo tomo muchos taxis todavía sigo tomando lo que pasa es que era director de la biblioteca nacional como no tenía automóvil todos los días tomaba un taxi de ida y vuelta y de ahí surgió un poco la micro sociología digamos así este bueno a mí me gusta mucho a Babi Checopar en este libro sí porque Babi Checopar es lo que escuchaban no sé ahora pero estamos hablando del 2009 2009 sí todas las radios de los taxis estaban a la hora que yo iba y quizás a la hora que volvía también había uno parecido había un micro fachismo ahí permanente pero después me di cuenta de muchas más cosas en los taxis que si hoy tuviera que tomar el tema de Traverdo lo haría más este ahondando más en la figura del taxista ¿no? pero el otro día tomé uno que este dice llego a casa y me pongo a llorar y mi mujer me dice no llores más ¿y qué querés si no no alcancé a pagar el alquiler del taxi entonces todo eso no está expresado ¿eh? no que no está expresado no, no está expresado entonces es el drama del taxista porque el taxista es un ser también equívoco hay personas que se Liliana se baja los taxis eso yo jamás lo haría bajarme un taxi me callo claro pero una vez un taxista me hizo bajar en la época de la discusión de la guerrilla no sé Ebede Bonafin no sé qué dijo y yo no sé qué dije por imprudencia estaba la radio me hizo bajar en medio de una discusión o sea es un lugar de combate la cabina del taxi ah te hizo bajar me hizo bajar perdí un cliente porque le dije algo de Ebede Bonafin él dijo algo y yo dije algo suave como atemperando pero no lo aceptó es claro que lo debe defender a Ebede en la cabina un taxi o con un taxista de esa época es casi una no, era una aventura por eso yo fui prudente matisé pero aún así tampoco claro es una es una trinchera sí no, pero el drama del taxista sí y muchas más observaciones que se pueden hacer porque es un una cabina donde hay un diálogo secreto donde todos fingen un relojeo permanente claro bueno hemos llegado bueno te agradezco mucho la charla ya esto esto ha sido me da la impresión de que seguiría con el micrófono como si fuera una estatua congelada 24 horas más no bueno desde ya Horacio como esos personajes de Fauxville de Pichice un oficial argentino fumando un camel claro y se queda congelado en la nieve fumando un camel claro acá quedaría congelado en la pantalla de YouTube te agradezco por esto no, yo te agradezco un saludo ¡Gracias!